Es que ya me cansé Ya me cansé de ser la mierda en tu lavabo Ya me cansé de ser la ley de muerte incadenada a tus fracasos Ya me cansé, ya me cansé Así que buen día, te sonría la vida, te sigo queriendo Así que buen día, te sonría la vida, te sigo queriendo bien cerca de mi orilla Ya me cansé de ser tu perro faldero Ya me cansé Ya me cansé de estirar la alfombra por debajo de tus dedos Y yo que creí ser un cuento de princesas Y ahora ando desterrada por el mar de la tristeza Así que buen día, te sonría la vida, te sigo queriendo Así que buen día, te sonría la vida, te sigo queriendo bien cerca de mi orilla Ignorancias y fantasmas que vienen de otros mundos Y me azotan en la mente Y me azotan en la mente Mientras tú sigues inerte Y es que somos dos espectros Bailando entre tus lamentos Y si pones las espadas entre un muro y mi pecho Voy soltando las amarras que mataron a tus besos De esas cabras tú te guardas y conviertes en desprecio Voy soltando las amarras que mataron a tus besos De esas cabras tú te guardas y conviertes en desprecio Voy soltando las amarras que mataron a tus besos De esas cabras tú te guardas y conviertes en desprecio Voy soltando las amarras que mataron a tus besos De esas cabras tú te guardas y conviertes en desprecio Voy soltando las amarras que mataron a tus besos Gracias por ver el video.